Y esto dice y suena, más o menos así si un talón La guitarra compadre, la guitarra Bajaron de la sierra, de caballos herreros Y esa noaca por mi tierra, dejó de ser patareo Aunque me dio mucha guerra, lo hice veloz y ligero Me puse el nombre de abache, nomás porque fui su dueño Y esa no prende al mariachi, bailaba un sol lavaje Y con caballos abache, te quedan perdidos y laguileños Contra el revolucionario, al viento amendo un disparo Le dijo contra el caballo, no diría ser que sea muy caro Lo quiero para mi gallo, llamado Joaquín Amadro Al gran revolucionario, no le vendí mi caballo No hubo ningún comentario, no hubo ningún comentario No hubo ningún comentario, no hubo ningún pareter como raro Pero el grande visionario, no tuve en la conferencia Pero el grande visionario, no hubo ningún comentario Peleando en pelo de madera Peleando en pelo de madera Amarón triumfa y conquista Papachiel llevaba en pelo, llevando al jefe de llene La batalla ligero, borrándose de mi vida Amigos que me dan a mano, usted va sobre un tesoro Usted sabe bien que es parón, y yo le suspiro y lloro Apache es un buaco herrado, con cuatro pezuñas de oro ¡Soy bonito!